¡Buenos días! Hoy es el segundo día acá en Petén y estamos demasiado demasiado emocionados porque el día de hoy vamos a ir a Tikal. Nunca hemos ido y la verdad es que ha sido un sueño ir y ver la cultura, la historia detrás de estos monumentos, se podría decir, ¿verdad? históricos que identifican tanto a Guate y entonces ahorita, bueno, ya nos arreglamos y todo y ahorita vamos a desayunar antes de irnos. Pero miren, quería enseñarles qué lugar tan lindo y qué tipo tan guapo. Bueno, ahora sí ya nos vamos a Tikal. Vamos a subirnos al bote y ahí les avisamos qué tal nos va. Bueno, ya llegamos al muelle principal y ya vamos a subirnos. Hola, ¿cómo está Alex? Él es nuestro guía turístico, entonces nos va a enseñar Tikal. Aquí encontramos un venado. Al parecer está un poco asustado. Dice que parece que se sienta amenazado por un jaguar. Un depredador, un depredador, un depredador. Un depredador, les voy a enseñar. Ay, para esta niña. Miren, es un pisote. ¿Pisate? Pisote. Pisote. Pitote. Nos hemos encontrado a muchos animales hoy. Miren, también nos encontramos justo enfrente del letrero del Parque Nacional Tikal. Dos pavos. Ahorita ya estamos entrando al Parque Nacional Tikal. Aquí está Alex y Alex nos va a decir todo lo de la historia, cultura y vamos a aprender muchísimo. De un tronco mudro, ese es un son dos a la copa. Pero en la selva, en la selva, va a competir con los que tienen a su alrededor. Entonces la altura del árbol va a depender de los que estén a su alrededor. Y ahí puede alcanzar incluso hasta 70 metros de alto dependiendo de los que estén a su alrededor de él. Y al sobresalir entonces se extiende su copa, ¿verdad? Entonces es el árbol nacional de Guatemala y es el árbol sagrado para los mayas. Lógicamente, sus raíces conectan hacia el inframundo y sus ramas hacia el supramundo. Super, ya es re alto. Ahí encontramos un mono araña. Creo que no se mira tanto acá. Aquí, el mono araña. Bueno, ya estamos aquí en Tikal y ya hemos visto un montón de animales. Entre ellos un mono araña, un mono abullador, un pisote, dos pavos de hecho. Y que son así como que solo se encuentran aquí en Petén. Encontramos pisotes y a ver qué más nos encontramos. Pero estoy muy, muy, muy feliz de estar acá y les quiero enseñar todo lo que podamos saber. ¡Gracias! ¡Gracias! hay una pirámide del oeste, una pirámide que está restaurada y la del oeste sigue cubierta por la selva, luego hay un palacio al sur con nueve puertas, podemos ver allá y en el lado, este es el lado sur, y luego en el lado norte se encuentra un recinto que en el interior tiene una estela escultida, que hace referencia a la fecha de la conmemoración, en la escultura aparece el gobernante que es el número 29 y la fecha de conmemoración es el año 771 de Jesucristo, entonces de todas las pirámides gemelas de Tikal, esta es la única plaza que se ha restaurado, incluso pueden escalar ustedes, si ustedes gustan subir a la pirámide, lo pueden hacer, desde arriba se ve el templo uno y el templo número cinco ok, ese sería su primer reto, vamos luego anda muy emocionado, todavía nos faltan como tres horas de recorrido y ya quiere subir esto, ya se quiere cansar Lou ya subió, voy subiendo y voy sudando, yo nunca sudo pero madre, hoy sí hace mucho calor ya es mediodía, a ver qué tal templo de Gratawar y el templo número dos, templo de, la FAR心 máscara, y de frente ustedes ven este conjunto de edificios, son templos todos que ya no conservan sus crecerías, que se caeron, pero ahí hubieron 16 templos en esa parte frontal, que se conoce como la Acrópolis Norte y también se le conoce como la Necrópolis de la ciudad, ya que abajo de ahí se encontraron tumbas de los diversos gobernantes que existieron en Chicano, muchos de los gobernantes que pasaron por Chicano, sus tumbas reales fueron colocadas en esta sección, entonces se le termina como el área funeral y religiosa, entonces tenemos fechas desde el origen de la ciudad, de los primeros pobladores, de las primeras construcciones, una secuencia constructiva de edificios sobre edificios hasta llegar a los monumentos, como la última fecha de la ciudad que está grabada en una de las estelas que vemos bajo esos dos techos, que es el año 869 después de Jesucristo, wow, miren esto, bueno ahora sí nos espera lo mero duro que es subir todas estas gradas para llegar al templo de las máscaras y enseñarles a ustedes la vista más espectacular, ya no aguanto, ya no aguanto, ni se lo que porque no hago ejercicio, se acaba de caer una rama, abMC el que el que el que el que hermoso ahorita estamos subiendo la pirámide más alta hay ciento ¿cuánto? 145 145 gradas hoy estoy haciendo el cardio del día del mes y del año bueno ya por fin logramos subir está demasiado bella esta vista no, de verdad no se lo imaginan en persona o sea sí es mucho mejor pero de aquí podemos ver el templo 1 el templo 2, el templo 3 y el templo 4 ese todavía nos falta por subir así que estén pendientes para ver cómo morimos porque esta subida sí fue súper matada ¿verdad mi amor? sí Lowe ya no aguanta está sudando todo era una historia de Instagram wow tienen que venir acá de verdad tienen esto tiene que estar en su pocket list la vamos a bajar las 190 gradas como que no son nada dicen que bajar es mucho más fácil que subir pero yo ya siento sinceramente que me tiemblan las piernas pero sí valió toda la pena estar acá arriba ya ahorita terminamos nuestro tour a Tikal y estamos súper cansados pegajosos sudados pero felices de haber haber vivido esta experiencia sinceramente aprendimos mucho de historia de cultura de tal vez nuestros ancestros pero sí creo que es una experiencia inolvidable subimos un montón de gradas caminamos un montón tres horas y media caminando es un montón todo el ejercicio que no hice en toda la cuarentena y en toda mi vida la hice ahorita me tiemblan las piernas literalmente pero estamos muy muy felices de de haber hecho esto y más juntos ¿verdad? así porque me sale la papa entonces algo que les recomiendo a ustedes si van a venir a Tikal es que traigan vengan con un guía ajá vengan con un guía de verdad es una inversión que que sí vale la pena porque venir a ver solo las las ruinas los las piedras y así tal vez no tenga nada de sentido pero conocer toda la historia detrás de ella vale la pena y entonces aquí está Alex que fue nuestro guía de Tikal Adventures y le damos muchísimas gracias a él porque súper conocedor de toda la historia bueno ya ahorita llegamos al restaurante donde vamos a cenar faltan faltan algunos minutitos todavía para que llegue la hora de nuestra reservación pero quiero que ustedes también observen esta este atardecer está increíble aquí estamos en raíces aquí vinimos a cenar y sinceramente está deliciosa la comida los protocolos de higiene que tienen aquí están me atrevería a decir que mejor que en guate porque sanitizan todo a vapor desde los cubiertos hasta la mesa las sillas todo entonces estamos muy agradecidos de estar acá la comida estuvo deliciosa y ahorita estamos comiendo nuestro postre que está huele delicioso entonces ahí se los dejamos hoy es nuestro último día aquí en Petén y vamos a disfrutar un poquito en la piscina tal vez nos metemos al lago pero ya después tenemos una visita a unas cueas lo cual nos tienen muy emocionados y ahí les contamos cómo vamos ¿sí? bueno ya nos vamos de este hermoso paraíso todo estuvo increíble este hotel se llama hotel Volontico y está en Petén está del otro lado de la isla de las flores pero estuvo increíble las atenciones demasiado increíbles y todo el personal muy amable la comida estuvo rica de verdad nada de que quejarnos y nos vamos con un pesar en el corazón ¿verdad mi amor? sí porque queremos volver queremos volver y no nos queremos ir y aquí nos desviede Pepe qué hermoso atardecer ya estamos por subir al avión chau